¡Decargando! ¡Queda un enemigo! ¡Victoria de los defensores! ¡Enemigos eliminados! ¡Gracias! 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 ¡Aseguren la zona y protejan las bombas! ¡Pared protegida! ¡Pared protegida! ¡Preponiendo cargador! Los atacantes han localizado una bomba. Planifiquen sus defensas. BNG colocado. Fuente aquí. Quedan 10 segundos. Faltan 5 segundos. Activando inicio. Los enemigos han encontrado una bomba. ¡Prepárense para luchar! ¡Prepárense para luchar! ¡Recargando! Lanzando carga de cuchillas. Pregando기를. ¡Prepárense! ¡No me importa! ¡Vamos! Voy a enviar mi carga Lista para recibir visibles 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 Debemos localizar una bomba Atención, el drone ha localizado una bomba Inserción en 10 segundos Lista para recibir visibles Voy a recargar Ojo con la explosión 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 Flor de espina saliendo Ya está lista para explotar Despliego la alfombrilla trampa BDE colocado, fuera de aquí Voy a cambiar el cargador Solo está vivo uno de los atacantes Voy a cambiar el cargador Los defensores eliminaron a los atacantes GG, hombre ahí está ahí Madre mía, de maldita GG 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 10 segundos y fuera 5 segundos y fuera Han encontrado una bomba Vayan a esa posición y desactivenla ¡Suscríbete! 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 ¡Activo el dron! ¡Suscríbete! 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 Vigilen a los hostiles, intentarán desarmar las bombas 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 Vigilen a los hostiles, intentarán desarmar las bombas